Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo del Centro Meteorológico Por Esto, y pues les tengo información importante, una baja presión, la zona de inestabilidad aquí en Centroamérica, en la parte del Caribe, de esta región, tiene pues potencial para convertirse en ciclón tropical, aumentaron sus posibilidades a un 50% en los próximos 5 días, esto en el transcurso de que cruce la península, puede ser que se llegue a convertir o antes o después que nos cruce, eso ha pasado anteriormente, lo importante aquí son las lluvias intensas que se esperan para este fin de semana, así que tienen que tomar sus precauciones, ayer pues tuvimos algunas tormentas de manera dispersa asociadas con la vaguada que se extiende de Centroamérica hasta la región, está asociada con este giro monzónico que es el que se encargó de generar estas inestabilidades, incluso hay una en el Pacífico y una en el Caribe, y pues estos dos sistemas se van a empezar a mover hacia la península, hay que estar muy pendientes este fin de semana de la evolución, en caso de que llegue a tener un desarrollo significativo, algunos modelos muestran que podría llegar como tormenta tropical o depresión, pero no hay nada seguro, aquí les vamos a dar toda la información. Esta es la carta de pronóstico para hoy, vemos las bajas presiones, la que tenemos en vigilancia, se ubicaría para el día de hoy frente a Belice, frente a Quintana Roo, en la parte occidental del Caribe, y acá la otra, en lo que es el Pacífico, los dos con movimientos hacia el noroeste, forman parte de esta situación, esta vaguada, este giro monzónico, y es mucha inestabilidad la que estamos teniendo en la región, y pues obviamente vamos a tener tormentas eléctricas significativas que van a incrementarse con el paso de los días. Esta es la lluvia acumulada para hoy, se puede ver fuertes tormentas sobre la región del Caribe Occidental, sobre Centroamérica, incluso lluvias torrenciales, posibles inundaciones en esta zona, Quintana Roo y Yucatán, para hoy tormentas fuertes, muy fuertes, igual Campeche, la parte sur del país, vemos aquí como conforme avance el sistema, mucha lluvia, y esta precipitación se va a mover hacia la península en los próximos días, así que hay que tener precaución. Los vientos, este es un mapa de vientos para hoy, vemos como la baja presión se ubicaría más hacia el sur, llegando a Belice, los vientos más fuertes se darían en la parte del Caribe Occidental, eso va a aumentar el oleaje y la velocidad de los vientos, obviamente en la región costera de Quintana Roo, vientos de 50 kilómetros por hora podrían tener en la costa de Quintana Roo y oleaje hasta de arriba de 1.5 metros de altura, así que tengan precauciones en las costas de Quintana Roo. Vemos que el sistema no se ve tan organizado, pero esto es solo un pronóstico, vamos a seguir siguiendo el sistema y vamos a ver si la situación es diferente, si llega a haber algún cambio o una intensificación en las próximas horas. Las temperaturas van a seguir muy elevadas, en la parte occidental de Yucatán, norte de Campeche entre 35 y 40 grados Celsius, en el resto de la región entre los 30 y 35 las máximas y en Quintana Roo en la parte costera entre 25 y 30 grados Celsius por los nublados, por las tormentas que se van a dar desde temprano. Para mañana sábado, pues la baja presión ya se ubicaría ya llegando a lo que es Belice, a la parte sur de Quintana Roo, podría estar más arriba, pues hay que ver la actualización de los pronósticos, tormentas eléctricas en toda la zona, la vaguada, acá igual avanzando esta baja presión hacia la zona, los dos sistemas moviéndose conforme se acercan aumentan las tormentas y pues hay que estar muy al pendiente de la evolución de estos sistemas. Lo que sí es que si usted tiene planes este fin de semana, muchas tormentas, tómenlo muy en cuenta. Y el domingo, pues posiblemente la baja presión, la baja presión de lo que pudiera ser este sistema se ubicaría en Belice, Guatemala, no necesariamente con un ciclón tropical, posiblemente sería la baja, su circulación estaría generando tormentas fuertes en todas las regiones de la provincia del Iucatán, sureste del país y Centroamérica y pues seguiría moviendo hacia el noroeste. Esta condición pues va a dejar muchísima lluvia y pues no necesariamente tenemos que tener un ciclón, un huracán categoría 5 para tener pues inundaciones, hemos tenido pues algunos ciclones o perturbaciones que han llegado a la región y han generado pues en algunas zonas del sur de Campeche, sur de Quintana Roo y Yucatán es inundación, así que hay que tener cuidado independientemente de cuál sea su evolución, las lluvias intensas es lo que es importante y pues ya veremos, vamos a seguir actualizando esta condición, mientras tanto pues tomen sus precauciones este fin de semana y les deseo una excelente de Quintana Roo y Yucatán.